Hola, buenos días jóvenes. Esta es la tercera sesión para el grado de segundo año. Bien, como tema tenemos inventa tu propio juego o deporte. Ya una vez analizado el reglamento de un deporte oficial, vamos a inventar, vamos a inventar un propio juego, pero en este caso ustedes recuerden que el producto a entregar es un reglamento. ¿Sale? Ok, colocan por favor el tema en su cuaderno y vamos a pasar con la primera actividad. Muy bien, tenemos el siguiente cuadro en el que ustedes van a ubicar a través de lo que investigaron de su reglamento. Bien, el primer apartado es participantes. ¿Cuántas personas compiten y cuáles son sus funciones? Ustedes en su cuaderno español van a leer el reglamento y van a escribir cuántas personas son las que compiten en ese juego que ustedes eligieron. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son sus funciones? Número 2. Terreno de juego. Características del lugar donde se lleva a cabo la actividad, ya sea exterior, medidas de la cancha, cómo se delimita, o interior, tablero, piezas, etc. ¿Sale? Por ejemplo, alguno de ustedes pudo haber investigado un juego de ajedrez, el que se corresponde a un juego de tablero, perdón, de piezas. ¿Sale? Características del lugar, van a describir, ya como lo menciona, medidas de la cancha, cómo se delimita, etc. Número 3. Anotación. Forma en que se obtienen los puntos. ¿Cómo es que se van obteniendo esos puntos en el juego? Ustedes lo van a leer, por ejemplo, en el deporte de boli. Y cómo se obtienen esos puntos, pues en el momento que saca un equipo contrario y pierde el control del balón y cae al suelo, pues es una anotación. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el número 4, que es faltas. ¿Qué casos se consideran violaciones a las reglas o a la filosofía del juego o deporte? ¿Cómo son esas faltas a las anotaciones, al reglamento? ¿De acuerdo? Ustedes lo van a anotar aquí, en este espacio. El que sigue tenemos las sanciones, medidas de amonestación, con quien infrinja las normas, con quien no cumpla las normas o el reglamento como tal. Vocabulario y términos. Se explica en qué consisten los términos o vocabulario de ese deporte. Cada deporte, jóvenes, tiene un vocabulario preciso. Por ejemplo, se conoce que en el fútbol, pues se le llama, es vocabulario para la anotación, no es anotación, sino se hace referencia como gol. ¿Sale? Es de acuerdo a la investigación que ustedes elaboraron, me van a contestar este cuadro. Lo van a pasar en su cuaderno. No me van a anotar este apartado, este es de apoyo. Sin embargo, aquí va la información que les está solicitando. Bien, esta es la primera actividad. Pasamos a la actividad número 2. Bien, después de haber elaborado y detallado cuáles eran los aspectos de la investigación del reglamento oficial que ustedes hicieron, viene la siguiente apartado. Van a inventar su propio juego deporte. ¿Cómo son las ideas que ustedes van a obtener? Pueden hacer deportes donde tengan que correr, saltar, jugar al aire, jugar al aire libre, etcétera, nadar. No sé, el deporte que ustedes hacen, se pueden apoyar en que el deporte sea en equipo. Deporte de uno contra uno, un juego de mesa, tarjetas, de tablero, un juego tradicional. Pueden apoyarse de juegos que ya existen. Sin embargo, ustedes tienen que anotar esa peculiaridad de su esencia, de lo que tal vez al juego de fútbol ustedes desean agregarle algo más, ¿no? Pero sí me encantaría que elaboraran un juego que no existiera, que ustedes se los inventaran, para que esto sea un poco más dinámico, ¿de acuerdo? Siéntanse personas que están inventando juegos, que les llame la atención, que atraiga o que necesite ese como que, ah, en este espacio se puede elaborar este tipo de juego. Entonces, manos a las obras, chicos. Yo sé que cada uno de ustedes tiene la habilidad para elaborar un juego, ¿sale? Ojo, pero antes, nosotros tenemos que conocer el reglamento, cómo se usan los verbos. Bien, para hacer su reglamento o para inventar este juego, nosotros tenemos que conocer ese uso de verbos. Sabemos que los verbos son acciones, ¿verdad? Conocemos que hay verbos en infinitivo. ¿Cuáles son esos verbos en infinitivo? Ya lo hemos analizado en varias sesiones dentro del aula. Pero, ¿qué son esos verbos en infinitivo? Bien, van a anotar en su cuaderno, por favor, los siguientes conceptos. Número uno, el modo indicativo. Dos puntos. Expresa las acciones como información real, objetiva o segura. Menciona que el modo indicativo, como su nombre lo dice, un verbo en modo indicativo. Que indica, ¿verdad? Específicamente que indica a esa persona cómo es que lo tiene que hacer. ¿De acuerdo? Da una información real y objetiva y segura. Número dos, el infinitivo, dos puntos, es una forma no personal del verbo. Es decir, expresa una acción sin señalar quién la ejecuta ni en qué tiempo. ¿Cuál es un verbo en infinitivo? Pero, ojo, los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. ¿De acuerdo? Ahora díganme, un verbo en ar. En infinitivo. Saltar. Tenemos un verbo en infinitivo. Saltar, jugar, correr, brincar. ¿Por qué dice que es un verbo en infinitivo? Porque expresa la acción. Efectivamente, expresa la acción. Saltar, ¿no? Está expresando la acción que es saltar. Sin embargo, no señala quién tiene que saltar. No señala, por ejemplo, ella salta, ¿verdad? Aquí, si no diría, ella saltar. Y no tiene coherencia, ¿verdad? Dice que el verbo en infinitivo no señala quién ejecuta ni en qué tiempo. Sin embargo, solamente es la acción. Expresa la acción. ¿Sale? Bien. Tenemos reglamento uso de verbos. Tenemos el infinitivo, verbo no conjugado. Nos vamos a la regla. Asumir es un verbo, es una acción y está efectivamente en infinitivo. Es un verbo que no está conjugado. Conjugado sería asumimos, asume, etc. ¿Verdad? Asumir la dirección total y ser responsable por la conducción correcta del juego. Todos estos aspectos, por favor, los van a pasar en su cuaderno. ¿De acuerdo, chicos? Bien, tenemos el número dos, verbo conjugado en futuro o en presente, en tercera persona, singular o plural. Aquí ya es la diferencia, manejamos un verbo que está conjugado, ¿de acuerdo? Por lógica, un verbo en conjugado podría ser gritamos, grita, bailar, bailamos. Pero este verbo en conjugado está en tiempo futuro, en algo que va a pasar más adelante, futuro o en presente, que está pasando en ese preciso momento. Sin embargo, está ubicado en tercera persona. Tercera persona se puede ubicar como ellos, ¿de acuerdo? En singular, ¿qué significa en singular? De una sola persona y plural de más de dos, ¿sale? Singular de uno o plural más de dos. Muy bien, tenemos el ejemplo. Los puntos se anotan como sigue. Aquí tenemos el verbo. Verbo es una acción, recuerde, están en conjugado en futuro o en presente. Anotan. ¿En qué tiempo está futuro o presente? Está en presente, ¿verdad? ¿En qué tipo de persona está en tercera persona? Por ejemplo, ellos anotan, ¿verdad? No sería, este, está en tercera persona. ¿Singular o plural? En plural, ¿verdad? Anotan, de varios. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo, que es debe, entre paréntesis n, tiene, entre paréntesis n, deberá, entre paréntesis n, tendrá, entre paréntesis n, que más infinitivo. Es la tercera regla para un reglamento y manejo de uso de verbos. Bien, tenemos el ejemplo. Los jugadores tienen que anotar en la división apropiada. Para esta función, el tiene, se le está agregando una n, ¿de acuerdo? Que está aquí, tienen, más, esta palabra le vamos a anexar, que, que anotar. Recuerden, verbos en infinitivo son terminaciones ar, er, ir. Y efectivamente, aquí tenemos este verbo, anotar. Por lo tanto, este ejemplo hace énfasis a que corresponde a esta opción, a la opción número 3. ¿De acuerdo? Muy bien, todo esto, por favor, lo tienen que pasar en su cuaderno. Muy bien, continuamos con el siguiente. La siguiente opción es, podrá, se agrega n, más infinitivo. Vamos al ejemplo. Los jugadores no podrán brincar sin que sea su turno. Tenemos efectivamente el podrán, agregándole una n. Y tenemos más el verbo en infinitivo, que termina en ar, ¿de acuerdo? Y efectivamente corresponde a esta clasificación. Y por último, tenemos el habrán, se agrega n, de, más, infinitivo. Vamos al ejemplo. Si la reclamación se basaba en un movimiento, esta habrá de realizar de acuerdo a los artículos 3 y 4. Observamos que se le está, agregamos habrá, se le agrega de, y colocamos el verbo en infinitivo, que tiene terminación en ar, er, ir. Y en este caso es ar. Por lo tanto, este es un ejemplo que corresponde a lo que es la opción número 5. ¿De acuerdo? Estas dos igual se van a anotar en su cuaderno porque viene la siguiente actividad. Ok, muy bien. La actividad a entregar a partir del uso del reglamento de uso de verbos es la siguiente. Ustedes en su cuaderno me van a elaborar cuatro ejercicios, cuatro ejemplos, que cumplan con la función de cada uno de los aspectos que se les acaba de explicar. Es decir, me van a hacer cuatro ejemplos que suman, que utilicen un infinitivo, un verbo en infinitivo no conjugado, ¿de acuerdo? Similar al que está el ejemplo. Cuatro de la siguiente clasificación, de esta igual y de las dos anteriores, ¿de acuerdo? Muy bien. Al finalizar esa actividad van a realizar lo siguiente. Ahora que ustedes ya comprendieron cómo se puede hacer un reglamento y utilizar el uso de verbos en ellos, van a ubicar el siguiente. Recuerden que tienen que inventar un propio juego, ¿sale? Y vamos a apoyarnos del siguiente cuadro. Van a elaborar un cuadro similar en su cuaderno, en el cual consiste en lo siguiente. Características de la actividad o juego y la descripción. Van a anotar número de jugadores, tipo de terreno o lugar de juego, forma de ganar puntos, forma de perder puntos, tipo de infracciones. Y tipo de sanciones, ¿sale? Y me van a anotar la descripción que corresponde a su juego. Sean creativos, chicos. Se puede pasar de muchas opciones, juegos con pelota, juegos de brincar, juegos de habilidad mental, no lo sé. Sean creativos para elaborar ese propio juego, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy se les asignaron varias actividades. La primera fue contestar este cuadro de acuerdo a la investigación del reglamento oficial. Segunda actividad fue realizar las oraciones, perdón, el reglamento, las opciones de cada una de estas clasificaciones. Y por último, me van a hacer la descripción de su juego. Hasta aquí son todas las actividades del día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!